Bueno, y el invitado que les tengo hoy me encanta porque rescata ese género tropical por allá que estuvo muy de moda y que empezó por los años 90 y que se había perdido un poco con la familia André y todo esto. Pues Fernando Martín nos presenta un nuevo sencillo que nos va a poner a recordar un poco y por eso lo tengo como invitado hoy aquí en la revista. Fernando, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente también gracias a las personas que nos están viendo. Bueno, Fernando, háblanos de ti, eres un músico desde hace muchos años, hace como 15 empezaste a componer, supe que eras demasiado talentoso, hasta cuatro canciones escribías al día, ¿no? Sí, pues yo creo que es el amor, ¿no? Al principio es como cuando tú tienes una novedad y son los besos a diario, entonces así lo mismo pasaba con las canciones y así empezó. Así empezó este gusto y esta pasión y hace nueve años ya, digamos que consolidaste tu proyecto musical como Fernando Martín y cuéntanos un poco del género tropical, cuando vas a salir, digamos que al mercado musical y discográfico, ¿cómo escoges tú el género tropical? Bueno, siempre mi trabajo ha sido muy pop, de hecho crecí con muchos grupos, yo creo que de mi época muchos nos educamos con música de maná, caifanes, ¿sí? Tercio Pelado, ¿sí? Pero con la nueva ola de música que desde la bachata hasta el electro merengue, bueno, hay una cantidad de cosas, inclusive están incursionando en cosas como el pop ranchera, ranchera pop, ¿sí? Entonces es mirar algo que también te destaque, entonces escogimos este género que se me hace a mí, pues tiene mucho que ofrecer y lo estábamos dejando como de lado, entonces ¿por qué no rescatarlo, no? Esa es la idea y está sonando muy bien, estás de promoción y justamente para todos esos televidentes que gustan de este género tropical, que quieren rescatar todas esas canciones bonitas para bailar, pues ya mismo te van a empezar a seguir a través de tus redes sociales. Sí, invitadísimos todos a que me acompañen y puedan conocer más de este proyecto en arroba Fernando Martín en Facebook, igualmente en Twitter y en Instagram pueden encontrarme, sí. Invitadísimos también a que visiten nuestro canal en YouTube, Fernando Martín, encuentren la canción Sirena y nada, que se la gocen, que la disfruten como yo, sé que les va a gustar, estoy seguro y totalmente invitados a ti también. Claro que sí, ya me pusiste a mover el hombro y todo con sirena. Listo, entonces súper invitados a que tú la recomienden, ¿no? Claro que sí, ahí estamos muy pendientes porque aquí en la revista apoyamos los nuevos talentos, las buenas canciones y sobre todo diversos géneros para que nuestros televidentes siempre tengan alternativas a la hora de hacer su playlist, para que tengan ahí como un gran staff de buenos artistas de nuestro país. Así que, Fernando, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí por la revista. ¿Éxitos en tu carrera musical? Mil, mil, mil gracias, igualmente. Y por último, las personas que quieran buscarnos también en iTunes, nos pueden encontrar en Disney, en todas las plataformas. Ahí pueden chequear la canción y la pueden descargar, listo. Muchísimas gracias por la invitación, un abrazo. Claro que sí, estás siempre bienvenido y te esperamos con los próximos sencillos. Claro que sí.